La literatura es fantástica y provee experiencias únicas e irrepetibles. Aprovecho de saludar a quienes participan de mi taller de literatura, que felizmente ya no es solo mío, sino que además es una gran maravilla y un gran lugar reducto para mí. Y a estas alturas es una necesidad biológica. Pero lo que quiero decir de la literatura es que me pasó la otra vez que, estando en Chile, una persona se me acerca en la feria del libro de Macul. Un señor ya de la tercera edad. Y me dice, disculpe, me dice, usted ha leído mucho a Borges y algo sabe de Borges. Y me dijo, yo tengo una duda, yo no sé si tiene algún fundamento histórico, porque con Borges nunca se sabe. La lotería en Babilonia, el cuento de la lotería en Babilonia, que es un cuento buenísimo, me encanta. Donde nace una lotería en un principio, donde se dan premios como cualquier lotería. Con el tiempo se considera pertinente incorporar suertes adversas, o sea, castigos, oprobios, daños, con igual probabilidad que premios. Y después, mediante un intenso concepto de valor de la valentía y probablemente de una masculinidad hegemónica intensa, se llega a la conclusión de que solo deben haber suertes adversas. Estamos hablando de la civilización del código de Hammurabi, así que está bien pensado en ese sentido ese elemento. No voy a entrar en los detalles del cuento, lo que importa es que se transforma en un gran poder, un poder metafísico, un poder más allá de toda frontera, la lotería. Porque finalmente define la vida de las personas, los destinos de las personas. Pero cuando este señor me habló de fundamento histórico, le dije, bueno, habría que pensar si acaso los babilonios tenían una teoría del azar muy elaborada. Y una matemática muy fuerte. Bien, como estábamos en el momento de firma, le dije, bueno, le voy a contestar en los apuntes. Y le di un par de respuestas básicas, pero le dije, para este apunte, algún nivel mayor de detalle, básico en todo caso. No hay ninguna evidencia de que haya existido una lotería o algo así en Babilonia, para empezar. Es conocida por la astronomía, por la arquitectura y también por el ya mencionado derecho del código de Hammurabi, había el derecho de venganza, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, eso es lo primero. No hay una teoría matemática del azar, de la estocástica en los babilones. No hay un desarrollo al respecto. ¿Qué es lo que hay? Los babilones sí eran muy adictos, o al menos adeptos, a la adivinación. Uno era la lectura de los hígados de los animales sacrificados. O la lectura del aceite en las figuras y patrones que generan sobre el agua. Y, por supuesto, es una de las fuentes más importantes del desarrollo de la astrología. Esto estaba basado en la idea de presagios vinculados a un destino. Por lo tanto, no eran teorías del azar, para nada. Los babilones fueron de los primeros en tener una astronomía, guiones, astrología muy intensa. Desarrollaron tablas, registros de los movimientos planetarios. Y usaron números, efectivamente, para su funcionamiento habitual, sobre todo al comercio y la construcción. Ellos operaban por un sistema sexagesimal. Y su capacidad de calcular y de usar números habitualmente le permitieron manejar y planificar de manera bastante sofisticada sus acciones ingenieriles, por lo pronto. En cualquier caso, no hubo una teoría de probabilidad. Y no hubo nada parecido a lo que es la teoría, las teorías sobre el azar que nosotros conocemos en la actualidad. Sin embargo, sí hay entonces un fundamento en la importancia del destino, de los augurios. Y ese juego que plantea Borges en la obra. Y sí hay un fundamento en la cantidad y el volumen de las matemáticas que manejaron, todavía muy primariamente, pero a un nivel particularmente interesante. Esa es la historia de los babilonios y la lotería, según Borges. Perdón, una cosa importante, una cosa muy importante. Cuando hablamos de los babilonios, no estamos hablando del siglo III, V, 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 V a.C. Estamos hablando del siglo XV, V, 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 V. 1.500 años. Estamos hablando del doble. También, vamos a hacerle, V, 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 V . No, vamos a hacerle la tragedia. S, 그런데, nuevamente. ¡Que perpुeme!